Rescatar los centros de desarrollo comunitario para que vuelvan a ser importantes semilleros de enseñanza y capacitación hacia el autoempleo de los meridianos será una de las principales políticas del ayuntamiento que encabezará Renan Barrera, quien entre sus compromisos está promover la cultura y educación entre niños, jóvenes y mujeres. Renan constató el total abandono en que se encuentra el Centro de Desarrollo Comunitario San José Tecó, sitio que en alguna ocasión ocupó el primer lugar a nivel nacional por destacarse en su nivel de aprovechamiento y eficiencia del alumnado. Ahora está casi en ruinas. Mi compromiso como alcalde es que podamos regresar y reforzar los centros que hoy no están funcionando, ampliarlos, darles toda la infraestructura, tener los cursos nuevamente que se dejaron de dar y que estas actividades de verdad sean una oportunidad para que las familias puedan tener a sus hijos en algunas actividades culturales y deportivas y también a las madres de familia como una actividad alterna que pueda ser un sustento para sus familias. El mal olor, polvo, basura, hierba crecida, sillas rotas, equipo incompleto y artículos proporcionados por la administración municipal anterior imperan el inmueble. Guadalupe Ceballos Madera fue excoordinadora por cinco años en el centro, ahora imparte clases de cultura de belleza en el garage de su hogar y al regresar al Centro de Desarrollo Comunitario con voz entrecortada, lamentó la situación actual del edificio. Mucho tiempo fue mi orgullo la limpieza del centro, porque yo siempre les dije a las alumnas que el centro era de ellos y lo que es propio hay que cuidarlo. Las alumnas se sentían parte, dueñas del centro y entre todas lo manteníamos limpio. Los Centros de Desarrollo Comunitario fueron un proyecto a nivel nacional de Josefina Vázquez Mota, hoy candidata presidencial.